Buenas tardes, sabemos de que va a ser un compromiso muy fuerte, pero más que eso va a ser un partido muy bonito, muy interesante para nosotros porque sabemos de que ahí nos podemos jugar el primer lugar. En esta recta final vamos a buscar ese objetivo, alcanzar el maratón, pasarle y estar en los primeros lugares. Sí, claro, el objetivo es estar en los primeros lugares y bueno, vamos a esperar que pase en ese partido. En cuanto al tema del goleo, ¿qué tal? ¿Es lo que esperaba hoy con este torneo? Bueno, gracias a Dios se ha venido dando la chance de poder anotar y bueno, creo que todavía se puede dar mucho más y bueno, a darle que es por lo que estamos aquí. Y por cierto, inclusive, tienes sentado a Bonfigli, que es uno de los delanteros extranjeros y has tenido mejores presentaciones. No, en ese sentido no me meto, la verdad que yo lo respeto mucho, de hecho aprendo de él, de los delanteros. De acá, siempre tratamos de llevar una sana competencia, creo que él me apoya en ese sentido también, él me dice que siempre esté jugando con todo y bueno, yo la verdad que estoy muy agradecido con él. Jorge, ¿cómo te va en el cuarto? ¿Cómo está ahí? Bueno, creo que los partidos que he hecho ahí me ha ido bien y esperemos que esta también sea la excepción. ¿Has marcado gole? Sí, también he marcado gole. Jorge, ¿dónde juega mejor el Olimpia? ¿En casa o de visita? Y digo, por lo que significa el excepción. Bueno, nosotros la verdad que donde vamos tratamos de jugar. Sabemos de que va a ser una cancha muy difícil, muy complicada, pero bueno, nosotros vamos a jugar, que es por lo que nosotros nos encomendamos. ¿Se podría jugar la punta del torneo este fin de semana? Sí, claro, sabemos de la importancia que va a ser ese partido y bueno, esperamos ganar el día domingo. ¿Algo en lo que han remarcado ustedes de lo peligroso que puede ser el oponente platense? Sí, sabemos de que es un rival muy fuerte, sabemos de la clase de jugadores que tiene, sabemos de que no va a ser nada fácil el partido, pero nosotros tenemos que ir a proponer y tratar de sacar el resultado. Bueno, es un partido de despedida de Garálvarez y tienen claro, ¿no? Que ellos no van a querer perder. Sí, claro, sabemos de que ellos no van a querer perder. Por ahí también sabemos de que van a darle la despedida a Edgar Álvarez, que es un gran jugador, una gran persona, lo conozco también. Y bueno, nosotros vamos por nuestro objetivo. ¿Amargar la despedida de Edgar entonces? ¿Amargársela? No, bueno, si lo vemos de ese sentido, pues se podría decir que sí. Jorge, a partir de hoy, ¿la carrera es por el primer puesto o no importa? ¿Primero o segundo? ¿Es fundamental para la Olimpia? Bueno, la Olimpia de hecho siempre trata de quedar en el primer lugar. Perfecto, gracias. Jorge, salud. Jorge, hemos visto que una gota de mañana iba a salir en la punta, por ejemplo, y por ahí, por ejemplo, digamos, no estamos en la punta, por ejemplo, que se lo hará, por ejemplo, que se le gusta mucho la opción que te veas, ese, 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 como conoces eso con el que pudiste haber enotado, ese. Bueno, hay que ponerse a practicar también. Gracias.